Música 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 Muchas gracias, un pequeño detalle y gesto de parte del juego que queríamos compartir trayéndoles la música a sus oficinas, para que se distraigan un ratito de la labor diaria. Ya cantamos arriba, abajo, ya terminamos. ¿Otra? ¡Otra! No levantan los que rugen en los campos de Belén. Y el rey vaya en calle, repita una y otra vez, gloria y leches sinceros. ¡Gloria y leches sinceros! 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 Y esta que es una iniciativa de nuestros jóvenes del coro, le damos la bienvenida a la Navidad y les invitamos a que la recibamos con la mejor disposición, con amor en el corazón. Muchas gracias.